La literatura de la literatura Es así, todo informal. Tenemos a una amiga querida hace mucho tiempo, ojo. Mi nombre es Cristina. Pregue varios libros allá. Me encanta venir a la Feria de Editores. Este es un libro, una editorial que yo ya conocía, pero no había comprado nada todavía. Es una editorial y tiene literatura coreana. Y lo que me encantó, este libro en particular, es tenerlo como libro objeto. La edición es hermosa, es muy cortito, pero pueden ver claramente que tiene ilustraciones de una edición ultra cuidada. Y eso lo que yo valoro también mucho en un libro. Palabras intraducibles de la lengua coreana, como de editoriales que son menos conocidas. Exactamente, menos conocidas, pero por eso no son excelentes, como se puede ver en toda la edición. ¡Vamos! Me compré otro. Es de la editorial Madre Selva. También me pasaba lo mismo. Es una editorial que yo ya conocía, pero no había comprado nada. Madre Selva son genios. Genios totales. Además tienen todo lo que es una temática feminista, y también infantil, que puede venir en familia y hacer doble compra. Yo lo que me compré es... Ah, Fortunata ya me encantó el nombre, pero tiene que ver con la vida de una mujer en Madrid y ciertas circunstancias que tienen que ver con su próxima, quizás, tal vez, maternación. No se sabe. No se sabe. No se sabe. La edición también es muy, muy cuidada. Es hueso, que tiene una lectura excelente. En una letra, la verdad, ya se lo puedo gastar. Sin dos lentes. Ultra, ultra ciudadana. Con esta editorial también para dar un poquito de seguridad. Muchas gracias. Yo no quiero salir en casa. No, no, no. Seguro por la mitad, tipo. Yo todavía no llego, todavía no tuve tiempo de comprar nada. Es que hay que empujar gente. Gracias por compartir mi canal. Andrea. Andrea, gracias. Momento feria de la historia. Compraste un libro, contanos. Fantasma del Faro. Le compré a mi sobrino de 10 años. Ah, ¿qué te llevo a comprarla? Porque me decís que no lo conocés al libro. No. Ah, es del Inier. Ella, mi sobrina, vivía afuera. Y habla español, pero no lees español. Me quiero. Y ahora la voy a visitar. No, 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 no. Y entonces quiero ver cómo es historieta. A ver si puede aprender un poquito a leer en español. Además, a hablar. Muy buena idea. Muy buena idea. Bueno, gracias por mostrarnos tu programa. Gracias por ver el video.